Os doy la bienvenida al canal y también os doy la bienvenida a esta serie de vídeos en el que vamos a introducirnos en el desarrollo de aplicaciones con WPF, que es básicamente el framework de Microsoft desarrollado en 2006 para la creación de aplicaciones de escritorio y que regresa con .NET Core 3. En esta serie de vídeos voy a dar por hecho que tenéis conocimientos del lenguaje de programación C-Sharp y que no vais a tener ningún problema a la hora de seguirme y entender el código que voy escribiendo a medida que vamos evolucionando en los vídeos. Así que vamos a empezar con el primer vídeo de rigor que es la creación de proyecto de este Visual Studio 2019 Community, la edición Community, que si no lo sabes es una versión totalmente gratuita de WPF. y que nos permite crear estas aplicaciones. Así que una vez abierto, vemos el menú con el que veremos las diferentes aplicaciones con las que hemos estado trabajando anteriormente y empezamos con la creación de un nuevo proyecto. Tenemos muchísimas plantillas con las que empezar diferentes proyectos. Ya que estamos con un pequeño cursito de aplicaciones WPF, nos basta con introducir el nombre en el filtro y seleccionamos la plantilla para aplicaciones WPF con .NET Core. Una vez seleccionado pulsamos siguiente y es el momento de darle un nombre a nuestra aplicación y seleccionar el directorio en el cual vamos a guardar esta aplicación. Bueno, concretamente en esta serie de vídeos vamos a hacer una pequeña aplicación que gestione una videoteca, una colección de películas, de cine. Bueno, a mí me gusta especialmente el cine, así que vamos a tirar por ahí. Y le damos el nombre del proyecto. Un nombre bastante sencillito, nada del otro mundo. Y cuando estemos listos, creamos el proyecto. Una vez el proyecto ha sido creado y abierto por Visual Studio, pues esto es lo primero que encontramos de nuestro proyecto. El código principal, la plantilla, que está preparado para ser modificado para cumplir nuestras exigencias. Aquí tenemos lo primero y principal, que será la interfaz de nuestra aplicación. Bueno, lo primero que voy a hacer es cambiar la división de la pantalla. Y que me permita un enfoque más fácil de manejar. Cambiamos el zoom y listo. Ok, pues esta es nuestra aplicación. Toda lista para empezar a ser modificada y empezar a personalizarla. Y bueno, antes de entrar en más materia, pues vamos a hacer un par de modificaciones muy sencillas que nos permitirán ver cómo podemos empezar a crear estas aplicaciones, estas interfaces en nuestra aplicación de escritorio. Como vemos aquí, la interfaz es totalmente definida por el lenguaje XAML. Un lenguaje de marcado que nos permite definir nuestras interfaces gráficas como un lenguaje de marcado, como por ejemplo es HTML, por todo el mundo conocido. Y a través de sus diferentes elementos y propiedades, sobre todo, vamos a crear las interfaces que deseemos. Así que lo primero que encontramos aquí es un elemento llamado title. Una propiedad title, perdón, de la misma window, de la misma ventana. Que si vamos a modificar, pues podemos cambiar. Para poner el título de la ventana a nuestro gusto. Lo segundo que podemos hacer, así como prueba, para ver cómo podemos empezar a manejar esta aplicación, esta interfaz, es crear algo tan sencillo como por ejemplo un botón. Añadimos el elemento botón. Y lo primero será añadirle un contenido, un texto a mostrar. Y en cuanto cerremos el evento, pues vemos cómo el botón es creado. Y si os fijáis en el color gris de la pantalla, pues se muestra literalmente en toda la extensión. Así que podemos seguir añadiendo diferentes propiedades y diferentes valores para modificar el botón para que quede a nuestro gusto. Por ejemplo, modificando su altura. Y modificando su ancho. Y nos queda un botón totalmente cuadrado, bastante cuco, que dice un mensaje bastante claro. Así que vamos a probar a hacerle caso. Pues ejecutando la aplicación. Tan sencillo como compilar desde Visual Studio. Y veremos cómo la interfaz que hemos diseñado aparece con mucha facilidad en lo que es el ejecutable. Una vez compilada la aplicación, pues aquí tenemos directamente nuestra ventana. Nuestra pequeña aplicación que ahora mismo no hace nada. Pero muestra exactamente lo que hemos definido en el fichero Shammel. Un botón que dice púlsame y que tiene 100 de alto y 100 de ancho. Y si probamos, pues podemos pulsarlo. Actualmente no hace nada, pero ya poquito a poco iremos modificando esta interfaz. Y implementando toda la funcionalidad que deseemos. Espero que hayáis disfrutado del contenido de este vídeo. Y espero también seguir subiendo vídeos para ir poquito a poco modelando nuestra aplicación. Para gestionar películas. Y seguir aprendiendo en comunidad a crear nuestras propias aplicaciones de escritorio. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.